Ya está con nosotros la versión 10.8 con ajustes súper interesantes. Lo primero es una serie de modificaciones a varios campeones del carril inferior, al cual sin duda le urgía algo de balance. En segundo lugar, continuamos los cambios a la jungla para hacer este rol aún más dinámico y retador. Conoceremos también los nuevos aspectos de la red que buscarán su mirada al mundo en la oscuridad. Para cerrar con eSports, nuestra región nunca había vivido una liga tan competitiva como esta, teniendo a cuatro equipos con posibilidades reales de obtener el primer sitio. Como ven, hay muchísimo de aquí hablar, así que vamos a comenzar. Yo soy Eritra y esto es Actualizando. Siendo el tema principal de este parche, vamos a ver todos los cambios a tiradores de una vez y como era de esperarse, tenemos que hablar de Aphelios. A pesar de que en cada parche recibe debilitaciones y ajustes, sin duda sigue siendo el tirador más fuerte. Con esta versión, ahora Aphelios sube su letalidad en lugar de penetración de armadura cada que alcanza un nivel. Con este cambio, la idea es que los tanques puedan aguantar más el poder de este tirador en juego tardío. Por otro lado, la Q, con todas las armas, alcanzan el máximo daño y el mínimo enfriamiento hasta el nivel 13 en vez del 9. Kalista y Varus son otros tiradores bastante fuertes específicamente en el juego temprano, por lo cual a Kalista se le reduce la armadura y la ralentización que genera su E. De esta manera, va a tener que exponerse más ante sus rivales para hacer daño. En el caso de Varus, se aumenta el enfriamiento de su definitiva en juego temprano. Seguro ya notaron la estrategia super fuerte en la cual Senna se acompaña de línea por un campeón tanque y que este sea quien farme. La idea es que Senna logre escalar a través de recolectar almas. El asunto se estaba saliendo de control, así que ahora se reduce en una pequeña cantidad la probabilidad de que aparezcan almas en los súbitos que Senna no mata. Y ahora sí, llegan las buenas noticias con fortalecimientos para tres tiradoras que actualmente estaban algo débiles. Tristana, Ash y Saya. La E de Tristana ahora mejora su tasa de crecimiento según el poder de ataque de la campeona. En el caso de Ash, incrementa la velocidad de ataque de su Q siendo una tiradora con mayor poderío para peleas en equipo. Finalmente, Saya va a infligir mayor daño con sus plumas y así elevar su capacidad de salir bien librada de intercambios en el carril. Dejando de lado los carries, ahora hay fortalecimientos que debemos revisar, empezando con el carril central. Tenemos mejoras para Orianna y Ryze. Orianna ya tiene una gran cantidad de daño, pero para mejorar su utilidad al equipo, su W incrementa la velocidad de movimiento a sus aliados o la ralentización que provoca a sus enemigos. También incrementa la tasa de poder de habilidad del escudo de su E. En el caso de Ryze, mejorando un poco las estadísticas base del campeón a la vez que obtiene mayor velocidad de movimiento cuando consume dos runas. A Soraka le está costando demasiado la fase de líneas, por lo que ahora va a contar con más mana base a la vez que se reduce el costo de mana de su Q. La idea es que pueda hostigar más a su rival en línea. En esta versión tenemos un par de debilitaciones. Sabemos que cuando Maestro Yi consigue muchos asesinatos, es muy posible que borre un equipo completo si tiene el ulti disponible. Para que sus rivales tengan la oportunidad de mantenerlo a raya, se reduce la velocidad de ataque que otorga su R. Y otro campeón con el potencial de llevarse la partida en solo, y que vemos en todas las líneas, es Zed. El daño que refleje su W en juego temprano lo ayuda a barrer las soledades de súbditos con facilidad. Así que en esta versión, se reduce el daño de la habilidad para que Zed se tenga que exponer más si quiere mantener un buen farmeo. Para cerrar jugabilidad, veamos tres cambios importantes a la jungla. El primer ajuste tiene como propósito debilitar el funneling, para que esta estrategia se juegue cada vez menos. Nos referimos a cuando tenemos una composición que facilita que el jungla no solo haga sus campamentos, sino también el farm de Meat. Pues bien, ahora la penalización por el oro que se consigue al matar súbditos en línea dura por más tiempo en la partida, para lograr que cada uno se enfoque en su respectivo carril. En segundo lugar, todavía sigue siendo mucho más útil realizar emboscadas que quedarse matando monstruos en la jungla. Además, es muy posible que sacar asesinatos en juego temprano sea determinante en el resultado de la partida. A partir de esta versión, ahora al morirse obtiene una versión pequeña de milicia, que te permitirá llegar más rápido a la línea o a la jungla. Además, los asesinatos que se consigan en solitario entregan 20% más de experiencia y los que se consiguen con asistencia entregan un 20% menos. Al llegar a nivel 8, estos porcentajes se reducen al 10%. La jungla ahora otorga más experiencia a partir de nivel 9. Va a ser más beneficioso matar campamentos. Realizar una emboscada no siempre será la decisión correcta. Tercer y último ajuste. La idea detrás de esta versión es volver a la jungla un poco menos desafiante para que más campeones puedan ser utilizados en este rol sin sufrir tanto en el juego temprano al limpiar los campamentos. Ahora, los objetos de jungla aumentan la curación que realizan cuando el portador se encuentra en menos del 30% de vida. Con motivos oscuros y animaciones de aves que anuncian la desgracia, llega la nueva entrega de línea de aspectos Aquilarre. Tres poderes profanos se levantan para vengar la derrota de sus hermanas y revivir la gloria de sus dioses extintos. La primera es Leblanc, que en su regreso a base hace preguntas profanas a un espejo maligno para luego transformarse en una nube de cuervos que presagian la muerte. La imagen especular de Leblanc es una sombra que deja partículas doradas cuando emite los movimientos de su dueña, y cuando la maquiavélica hechicera usa el poder de sus cadenas etéreas para detener a sus enemigos, éstas brillan en color rojo. El sello mortal anuncia la inevitable final. Morgana, la reina de la Aquilarre, lloró cuando sus dioses fueron derrotados. Fortalecida, esta monarca oscura ha regresado para desterrar a la raza humana al inframundo. Una ráfaga de poder que recuerda el rojo de la sangre vuela para atrapar a sus enemigos, mientras que un círculo de plata poco a poco absorbe su vida. Si quien la enfrenta aún tiene un poco de voluntad para intentar escapar, un lazo de furia carmesí le demostrará que no puede huir del destino. Con una alegría macabra y la risa de una niña inocente, Morgana baila entre flores escarlata y vientos oscuros, feliz con la certeza de que pronto, el hombre jamás volverá a ver la luz. La raza humana construyó con cristal y roca, y supuso que había tomado a la naturaleza, pero Zaira despertó para mostrarles el lado más oscuro de ese mundo natural que creían a su servicio. Los espíritus de la naturaleza arrasada dormitan hasta que Zaira les ordena despertar, atrapando a sus enemigos entre espinas de azul fantasmal. A su voluntad, los espíritus brotan y atacan. Híbridos de aves y plantas existen para satisfacer la furia de Zaira. Finalmente, entre las raíces que invoca con su definitiva y los picos furiosos de sus criaturas, la muerte es el único camino para cualquiera que se cruce con ella. En su versión prestigiosa, el blanco y el dorado sustituyen al negro y el azul oscuro en las plumas que cubren a Zaira, así como las raíces que utiliza como su látigo. La elegante combinación de colores de la línea prestigiosa no hacen este aspecto menos impresionante. Al contrario, el fulgor oro que se desprenda cuando Zaira agrede con sus espinas o cuando sus retoños atacan, le imponen a cualquiera y es fiel testimonio del poder mortal de la naturaleza. Con su definitiva, los enemigos de Zaira volarán entre raíces y una nube de vapor oscuro. El dorado de filosos picos volando hacia su garganta será lo último que verán sus ojos antes de cerrarse para siempre. La LLA sigue adelante y llegamos a la etapa más emocionante del torneo, muy cerca de las eliminatorias. Y este fin de semana los cinco mejores equipos de la competencia luego de la primer fase de grupos estarán compitiendo por cuatro lugares en los playoffs e incluso un lugar directo en la final. Por eso, no se pueden perder las partidas de este sábado y domingo, donde cada punto valdrá oro. Un equipo se quedará en el camino mientras que otro esperará a su contrincante en la final del 2 de mayo. Más allá de la acción, debemos despedirnos de Furious, Azules y Pixel, quienes ya están pensando en la clausura. Gillette Infinity, All Knights, Rainbow Seven, Isurus y Exten. De estos cinco nombres saldrá el próximo campeón de la LLA. ¿Quién creen que se llevará la gloria? Deja tu opinión en los comentarios. Esto solo es la punta del iceberg. Para tener todos los detalles de toda esta emocionante recta final, te recomendamos revisar el último episodio del Heraldo para poder ponerse al día con todo lo sucedido y estar listos para un fin de semana de infarto en la LLA. Este es el mejor momento para ser parte del torneo más competitivo que ha visto nuestra región. Llegamos al final de este Actualizando. Deja en los comentarios qué te parecieron los cambios de la jungla y si tu carry favorito sale o regresa al meta. Impresiona a tus contrincantes con los nuevos aspectos de aquelarre y por nada del mundo te pierdas de los play-offs de la LLA, que sin duda van a estar bonardos. Les mando muchos saludos, sigan cuidándose y hasta la próxima. Yo soy Eritra y esto fue Actualizando. 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 Actualizando.